Si quiere alegarse el té, póngale mucha atención Escúchelo y sabrá como suena el trachocón Si quiere alegarse el té, póngale mucha atención Escúchelo y sabrá como suena el trachocón Instrumentos, orobas, lacos, curvas y jaquetón Vamos a ver en el montón como suena el trachocón Oye como suena, oye mi trachocón, rico pa' bailarlo Oye mi trachocón, oye lo mi negra, oye mi trachocón, te invita a vacilarlo Oye mi trachocón, que está bailando Oye mi trachocón, baila con los castres Oye mi trachocón, este rico alegre Oye mi trachocón, baila lo mi negra Oye mi trachocón, oye como suena Al caballo, al caballo Al caballo, al caballo Oye mi secocón, oye como suena Oye mi secocón, rico pa' bailar Oye mi secocón, mira mamita Oye mi secocón, me invito a vacilar Oye mi secocón, baila con los cantos Oye mi secocón, fresca y paleta Oye mi secocón, oye mamita Oye mi secocón, oye como suena